Hoy descubrí todas tus mañoserías Hoy descubrí todas tus mañoserías Hoy me saqué aquella venda de los ojos ¡Vamos, Chicho! Cantamos así Y para ti, aquí está Tupia, tupia gitano para mi corazón Desde Jurega, Jurega, Perú Para gozar, para bailar Jodía, papá Gracias Y cantamos en sesión Hey, f Yazza le con chiles Hey, la palma, se Rino Hey, la palma, se Rino Hey, la chiles le con rino Una huequecita Y otra huequecita Una huequecita Hoy pude ver lo que tú hacías en mi ausencia Y acá si no me quedan más fuerzas para superarlo Hoy descubrí todos tus baños heridas Hoy me saqué aquella venta de los ojos Tras en ti jamás creí Y nunca creí Lo que tanta gente hablaba Jamás creí Y nunca creí Y ciegamente en ti yo confiaba Hoy descubrí Todas tus baños heridas Hoy me saqué Aquella venta de los ojos Diste Un, dos, tres, de arriba Jamás creí Lo que la gente decía Pero el día que te vi Haciendo tus cochinadas Tres, tres, de arriba Pude entender Que tú jamás, jamás me quisiste Descubrí Tres, tres, de arriba Cubrí todas tus porquerías ¡Ey! 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 Hoy pude ver Lo que tú Hacías en mi ausencia ¡Ey! 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 Hoy me saqué aquella venda de los ojos Amor, ¿qué pensabas que toda la vida te iba a ahorrar? No mi amor, porque aquí estoy con los chicos de España Y toda la vida para ti, para ti mi amor Jamás creí, y nunca creí, y lo que tanta gente ha hablado Jamás creí, y nunca creí, ciegamente en ti yo confiaba Y los ganosos, que un poquito de gracia, los ganamos con tu mirada Muchas gracias, gracias a los pasantes Desde la ciudad de Orlando Doña Loina, Doña Loina, Doña Verónica La familia Aroquipa Gracias, muchas gracias